Gracias, querido compañero Intendente Lanús, Darío Díaz Pérez, por darle al municipio todo el desarrollo, todos los avances, fijando prioridades. Y así fue que tomamos la decisión de implementar por decreto las policías locales, y por eso estamos acá, acompañándolos en este momento tan especial de sus vidas, y también la motivación que deben sentir de haber cursado estos intensos cursos de preparación intelectual y práctica en la Universidad Nacional de Lanús. Quiere una policía con autoridad, no una policía autoritaria, una policía que honre los valores democráticos, y por eso ustedes representan la mayor renovación cuantitativa y cualitativa de la historia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a incorporar 50 unidades más móviles para los comandos de patrulla, para que ustedes tengan todo el respaldo tecnológico, logístico, para llevar adelante su misión y su tarea tan importante, que es cuidar la vida y el patrimonio de las personas. Y esa es a la gran victoria que nos estamos convocando, a la victoria de la seguridad ciudadana, a la victoria que el patrullero pase antes que el delito. Dice la historia que Cicerón dijo en una oportunidad, cuando los adversarios empiezan a usar los mismos argumentos, yo le voy a moderar un poco lo que dijo, dijo, es la señal más clara que estamos camino a la victoria, así que si están todos de acuerdo en haber recuperado YPF, en haber recuperado Aerolíneas, en tener la administración de los fondos de la CES, bueno, esa es la verdadera victoria, en la luz de la provincia, del país y de todos los argentinos. Muchas gracias.